El 12 de mayo se anunció el cierre del programa de trasplante hepático del Hospital México y han surgido muchas dudas alrededor de esta medida. El centro no solo realiza trasplantes de hígado, sino una gran variedad de tratamientos para la enfermedad del hígado, páncreas y vías biliares. Conversaremos con una representante de la Fundación Vida Nueva, donación y trasplante sobre el impacto de la medida. Bienvenidos a Lo que importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por Canal 15 UCR. Y bueno, sí, una gran preocupación por este tema nos convoca en esta oportunidad y vamos a conversar con Catalina Vargas Barrantes, quien ha sido paciente, también se le han realizado tratamientos en este centro y es miembro de la Fundación. Un gusto tenerla aquí. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias por la invitación. Ciertamente yo soy paciente del Centro Hepático del Hospital México y soy miembro de la Fundación Vida Nueva, donación y trasplante. En este momento los pacientes nos sentimos muy angustiados, nos sentimos en una completa indefensión. A eso quiero entrarle, ¿cuál es la problemática en este momento? Porque bueno, escuchamos el anuncio del Ministerio de Salud, llegando la nueva ministra de Salud, la vicepresidenta Mari Munibe, quien hace el anuncio y a muchas personas las toma por sorpresa. ¿Cuál es la situación en este momento de esos pacientes que estaban en el Hospital México y lo que piden es que se trasladen para el Hospital Calderón Guardia? Sí, sí, correcto. Tal vez un poquito de contexto para mostrarles lo impactante que ha sido esta situación. El 12 de mayo, como bien lo dice usted, se emite la orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud y eso nos toma por sorpresa porque imagínense que los pacientes nos damos cuenta por la prensa de que vamos a ser trasladados al Hospital Calderón Guardia. Un viernes, imagínese, que usted se entere de que lo cambian de un hospital a otro en una situación que no es una situación fácil, a pacientes que están en lista de trasplante, en estudio, en una fase de estudio para evaluarse si van a ser trasplantados y también a pacientes ya trasplantados. Nos toma por sorpresa, preguntamos al centro hepático si ellos saben, si conocen la orden sanitaria y las razones por las cuales se emite la orden sanitaria y nadie sabe de esto, ni siquiera el director del Hospital México. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros como pacientes vemos en esta orden sanitaria? Bueno, las consecuencias básicamente es que al trasladarse las personas que ya están en una lista de trasplante, que tienen una posición, digamos que usted está en una lista y está en el cuarto lugar de esa lista, al trasladarse al Hospital Calderón Guardia se inicia, y eso es lo que se está haciendo, se inicia todo el proceso de valoración. Me decía otra paciente, otra persona que forma parte de la fundación, que inclusive se les ha pedido nuevos exámenes. O sea, y pensar, si ya de por sí los exámenes llevan su tiempo, no tiene que prepararse, en la caja del Seguro Social sabemos que no hay tantos recursos y usted tiene también que tener una paciencia para poder hacerse esos exámenes. Exacto, y entonces, por ejemplo, tenemos pacientes que están muy delicados y que les han dado citas, donde gastroenterólogo, el urólogo, el este, el otro, a tres meses. Entonces, esos tres meses es tiempo perdido. Es más, hay casos ya donde se le ha dicho que se le excluye de la lista de trasplante. ¿Eso por qué? Porque no sabemos si los estudios ya terminaron allá o sencillamente porque pensaron, tal vez con pocas evidencias, de que esta persona no requiere un trasplante. Entonces, lo mandan a cuidados paliativos, imagínense, y eso lo que nos está indicando es lo siguiente, que eso es una situación muy importante y que yo quisiera como que los televidentes y usted entendieran, en este sentido de que se tiene una posición en una lista y se está excluyendo, o sea, se le está quitando a usted el derecho a un trasplante, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Exactamente, que es un derecho constitucional. Entonces, nos preocupa mucho esta situación que se les excluya a los compañeros y que pierdan esa oportunidad de vida. Tal vez, bueno, estamos hablando de los trasplantes, pero también me gustaría que usted explicara de qué trata ese centro, porque no solamente trasplantes, sino hay otra serie de pacientes con otros tratamientos. Excelente, muy buena pregunta. Eso es importante, muy importante, porque el centro atiende aproximadamente 800 pacientes. Son bastantes. Son muchos, porque no solamente hace trasplante, como bien usted dice, sino que hace procedimientos, tratamientos para enfermedades, personas que tienen problemas de páncreas, de hígado, vías biliares. Entonces, es una población bastante grande. Ahora bien, esa población, digamos, de personas que no están ni en lista de trasplante ni trasplantados, esos se quedan en el centro de trasplante hepático. Pero muchos otros, incluso hay una lista que se llama una lista como en stop, ¿verdad? Que no está, bueno, de hecho yo estoy en esa lista, ¿verdad? Que no estoy ni en lista de trasplante ni, digamos, ahí momentáneamente excluida de la lista, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que iniciar con todo este proceso, ¿verdad? Y lo más importante aquí es en relación con el principio de continuidad del servicio. O sea, si esto que le estoy diciendo no significa que se está interrumpiendo el servicio, no sé entonces qué significa continuidad del servicio. ¿Y qué les ha dicho el director que estaba a cargo de, o no sé si se llama director o cuál es el cargo que tiene, la persona responsable en el Hospital México de este centro, el cual le fue comunicado que no sé si se cerraba o que los servicios iban a ser interrumpidos? Sí. Bueno, esta persona está igual que nosotros, está igual que nosotros. Está ayunada información, igual que los pacientes. Incluso le puedo decir que la Coordinación Institucional de Donación y Trasplante de la Caja, en cuatro años, no ha tenido una sola reunión con los especialistas del Centro Hepático del Hospital México, para evaluar su gestión, para identificar oportunidades de mejora, para ver por qué se dan esos indicadores de mortalidad, de sobrevida, etc. Entonces, no ha habido un involucramiento de la coordinación, ¿verdad? Para conocer, para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Incluso en el estudio sobre el que se basa la orden sanitaria, que es un estudio realizado por el doctor José Pablo Garbanzo, que es el coordinador de donación y trasplante, en ese estudio no se ve cuál es la causalidad de la muerte de estos pacientes. Y es que esta causalidad no necesariamente está derivada del procedimiento quirúrgico, porque puede ser que se debió a otras circunstancias. De hecho, la sobrevida para un paciente que ha estado en espera durante muchos años, que está muy deteriorado, obviamente la sobrevida es menor que si usted va a trasplantar a una persona que ha estado relativamente bien esperando por un órgano. Sí, o sea, ahí la espera realmente va minando las esperanzas de sobrevida. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con lo que importa aquí desde el canal 15 UCF. Y otra vez de regreso aquí en el canal 15 UCR, continuamos con el tema del Centro Hepático de Trasplantes del México y su cierre o su traslado de los pacientes que estaban ahí para ser trasplantados al Hospital Calderón. Mire, hay algo que no me queda como claro. Es porque yo como periodista nunca había recibido esa información, pero puede ser desconocimiento mío, etcétera, ¿cuál es el peso que tiene ahora el Ministerio de Salud en esa toma de decisiones? Porque anteriormente me parecía que esas decisiones eran de entero en organización, directrices que emanaban de la caja del Seguro Social, y ahora veo que eso lo tomó el Ministerio de Salud. ¿Usted qué opina sobre eso y qué información adicional tiene? Claro. Muy importante su pregunta, Alejandra. Bueno, definitivamente no conocemos, para empezar, no conocemos una orden sanitaria que cierre inmediatamente un centro de salud, ¿verdad? Porque siempre hay una prevención, siempre hay una llamada de atención, si ven que la gestión no está bien, pero esta vez se hace la suspensión o el cierre, porque en realidad es un cierre técnico, ¿verdad? Y lo hace el Ministerio de Salud. Nos extraña porque, de hecho, la orden sanitaria que emitió el exministro de Salud, Salas, en el 2019, precisamente se dio por el desplome, ¿verdad? El descalabro que hubo en el sistema de salud, pero ahí no se suspendió absolutamente a ningún centro de trasplante. Entonces, yo no sé si usted recuerda todo el escándalo en la prensa de las muertes que se estaban dando por la lista de espera, por estar esperando tanto un hígado, y lo que se emite es en el 2019 la orden sanitaria para que se corrija esas situaciones. Resulta que no se ha corregido esas situaciones. La donación en trasplante, seguimos con cinco donantes por un millón de habitantes, ¿verdad? Seguimos mal, seguimos tal vez peor, ¿verdad? Y entonces resulta que ahora es el Ministerio el que emite esta orden sanitaria. Nos extraña. Y nos extraña también que el Ministerio lo hace a partir de una recomendación que hace la Secretaría de Donación y Trasplante, que está adscrita al Ministerio de Salud. Sin embargo, si usted revisa la Ley 92.22, en ningún momento las funciones del coordinador de esta persona, de la Secretaría de Donación y Trasplante, hablan de recomendar la suspensión o cierre de un centro de trasplante. Entonces, nosotros vemos aquí un tema de ilegalidad, o sea, de abuso de poder, ¿verdad?, en esta situación. De hecho, si usted lee el reglamento de la Ley 92.22, hay un artículo, el artículo 28, dice que cuando se identifique que algún centro de trasplante no está cumpliendo bien, más o menos estas son las palabras, lo que se hace es una llamada de detención y se le dan 20 días hábiles para que corrija, para que responda. Aquí ni siquiera se le dio la oportunidad de responder, sino que se cierra. ¿Ustedes van a presentar algún tipo de recurso? ¿Cómo lo están manejando, puesto que usted habla de ilegalidad? Claro. Sí, nosotros ya presentamos varios pacientes, hemos presentado diferentes recursos de amparo ante la sala, todavía no tenemos la resolución de la sala, estamos a la espera. Hemos hecho cualquier cantidad de solicitudes a las autoridades de salud para que nos atiendan, lo cual no ha sido posible. La única instancia que nos ha dado oportunidad de escucha, nos ha dado escucha, es la Defensoría. La Defensoría, de hecho, mañana tenemos una reunión en la Defensoría y la Defensoría está haciendo un análisis de toda esta situación, porque incluso en la primera reunión de la Defensoría, todavía los trasplantados, habían dicho que los trasplantados, se trasladarían al Hospital Calderón Guardia. Y después de unos días, anunciaron que los trasplantados se quedaban en el México. Entonces, ciertamente hemos hecho muchas gestiones sin resultados positivos. ¿Cómo se encuentran los pacientes o la gente? Ustedes son una fundación, me imagino que reciben información, están en contacto con aquellas personas que están afectadas. ¿Qué les han dicho? Es una situación de desesperanza, así es. Si tengo que usar una palabra exacta para decir, es de desesperanza. Desesperanza porque ya había una relación médico-paciente que se le interrumpió al paciente, donde el paciente dio un consentimiento informado a su médico tratante, que conoce su historia, que hay confianza. Y esa confianza, obviamente, repercute en su estabilidad emocional y también en su estabilidad, en su patología, ¿verdad? Entonces, se sienten tristes, no todos, ciertamente. Algunos están ahí como, bueno, esperemos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero hay muchos que se sienten mal, realmente mal. Este, nos preocupa montones, perdón, que van a llegar al Hospital Calderón Guardia y obviamente se va a saturar las especialidades, se va a saturar los servicios porque es iluso pensar que el Calderón tenga la infraestructura, los recursos para atender esta nueva demanda. Definitivamente eso no va a ser posible. La doctora Munibe llega y dice que es que presentó un informe que muestra el análisis de supervivencia y se basa en, bueno, da una serie de detalles. Tal vez, si usted nos habla un poco de ese informe, de a dónde procede, de a dónde toma los datos, no sé si hay alguien que, ya usted habló un poco del coordinador de trasplantes o la coordinación de trasplantes, pero de a dónde propiamente toma ella esos datos y toda esta información. Sí, bueno, la Secretaría de Donación y Transplante lo que hace es solicitar al ministro, en ese momento estaba Andrey, el doctor Andrey, y le solicita suspender o cerrar el centro hepático porque recibe ese documento que, la obra del doctor Garbanzo, ese documento donde lo que, como le explicaba, lo que se hace es tomar unos indicadores que utiliza España en el contexto español, que de hecho esos indicadores salieron de una reunión de expertos en trasplante en España y son 13 indicadores, toman 4 indicadores y los utilizan para mostrar la diferencia en sobrevida, en mortalidad que existe entre el Hospital Calderón, el Hospital México y el Hospital de Niños, ¿verdad? Entonces, pero como le decía, no se valora la causa de esas muertes, que, como le decía, no necesariamente está ligada al procedimiento de trasplante. Incluso, ya sabemos que en el país somos, y eso está demostrado en un informe de auditoría, el país es un país de baja demanda, o sea, de bajo volumen, ¿verdad? Lo que significa que nosotros no estamos haciendo la cantidad de trasplantes que deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Porque hay mayor necesidad. Y porque no se ha desarrollado una política, hay unas acciones, hay cambios necesarios, cambios estructurales que se tienen que hacer. Vamos a quedarnos con eso de los cambios estructurales y enseguida continuamos con más de esta entrevista. Regresamos con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Mire, estamos hablando que hay factores estructurales. Usted estaba contándonos un poco sobre ese tema, pero tal vez si profundiza un poco cuáles son esos factores estructurales. Claro. Uno de los aspectos más importantes, Alejandra, es que, y los señores televidentes, señores y señores televidentes, es importante que conozcan que en Costa Rica no existe una política nacional de donación y trasplante. Tenemos que empezar por ahí. Si existiese una política nacional podría tener algún capítulo que tenga que ver con calidad, con seguridad y no existe, ¿verdad? El otro cambio estructural es un tema de liderazgo, ¿verdad? No vemos un liderazgo efectivo, un liderazgo que busque el consenso, que busque la participación de los equipos de trasplante para analizar, para revisar parámetros de calidad, para identificar mejoras. Entonces, ese tema es muy importante. Es un tema también de gobernabilidad y de gobernanza, ¿verdad? El Estado no le está dando políticas al tema, ¿verdad? No está emitiendo directrices claras, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, en este momento nosotros solicitamos una investigación a la Junta Directiva y a la Auditoría de la Caja, en el sentido de que no ha habido, como le decía antes, no ha habido reuniones con el equipo de trasplante del Hospital México. Si usted ve los documentos que se han emitido relacionados con todo este tema, ¿qué es lo que uno encuentra? Primero, encuentra que no hay participación del equipo del Hospital México. Encuentra que lo que se está buscando es dotar de recursos al Hospital Calderón para que quede como único centro, ¿verdad? Entonces, nos preocupa muchísimo que ahora se va a hacer un plan de estrategia para la orden sanitaria, un plan de estrategia que debe quedar supuestamente en tres meses, pero ya sabemos o sabemos, no, ya intuimos qué es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que es la estocada final. La estocada final es, bueno, el Hospital México, el centro de trasplante del Hospital México no sirve, se muere la gente y entonces tiene que haber un solo centro trasplantador y cuál va a ser el único centro trasplantador, el Calderón Guardia, ¿verdad? Que nosotros, o sea, si tiene que haber un solo centro trasplantador, ok, pero si tiene la infraestructura, los recursos, pero no, no existe esto. Déjeme leerle que doña Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, habla de la calidad y oportunidad de la atención que debe ser la bandera que se levante en todos los programas de trasplantes. Ella habla de eso, irá a, usted lo pone en duda, usted cree que usted y la fundación sienten que es imposible que el Calderón Guardia vaya a cumplir con esa calidad y las necesidades de los pacientes para que puedan haber más sobrevida y para que la atención sea de mejor calidad. Sí. Bueno, yo creo que como el equipo de trasplante del Hospital México, con la calidad, con la especialización que tiene este equipo médico, no vamos a encontrar en ninguna parte. O sea, es gente, es un equipo interdisciplinario con un modelo de atención que usted no lo va a encontrar en la caja. Y yo creo que un poco es que el centro le da reflejo, le da espejo a la caja de un modelo que podrían emular en cualquier especialidad, pero que es un modelo donde usted tiene que invertir energía, atención, dedicación, identificación con el paciente. Es un modelo como desconocido casi. Entonces, no creemos porque para nosotros especialistas, como los del Hospital México, difícilmente vamos a encontrar. Algunos de ellos incluso son miembros del Consejo Europeo de Donación y Trasplante con amplísima experiencia, con 24 años ininterrumpidos de realizar trasplantes, lo cual en el Calderón, en el Hospital Calderón, y no quiero poner en duda la calidad de los especialistas, pero tenemos que ser realistas. O sea, la experiencia del Hospital México no se puede comparar con la experiencia del equipo médico del Calderón. ¿Ustedes también están en este momento pensando que será necesario que les den alguna información, que les brinden la atención? ¿Será posible que si no sea en el Ministerio de Salud, por parte de la ministra o de asesores, etcétera, sea en la caja del Seguro Social? ¿La información, dice usted? Sí, sí, la atención a la fundación, que ustedes están demandando información, que les resuelvan, etcétera. Sí, pues lo hemos intentado, como le digo, pero no ha habido escucha. Es un discurso muy cerrado, un discurso a veces incongruente, bastante incongruente, porque, por ejemplo, iniciaron diciendo que era suspensión. Y usted recuerda las declaraciones de las autoridades de salud. Primero es una suspensión, luego es un cierre. No, no es un cierre, eso es una suspensión. Primero que los trasplantados se van para el Calderón, luego que no. O sea, esos cambios en el discurso lo hacen a uno dudar, ¿verdad? Lo hacen a uno dudar porque no hay consistencia. Lo que nos lleva a pensar que no fue una medida planificada, una medida que incluso valoró el riesgo, porque aquí no hubo una gestión de riesgo. Sí, porque pienso yo que pudo haber sido, bueno, terminamos con este grupo y los nuevos van a partir de aquí. Si no de un momento a otro, todo mundo va para allá indistintamente, sin saber en qué etapa del proceso se encontraba. Exacto, exacto. Sí, bueno, dicho esto, lo que quería era que en estos últimos casi desminuto y medio le dejo para que usted haga un resumen o destaque algún aspecto que no hemos tocado sobre este tema que realmente es muy delicado. Sí. Bueno, yo creo que para nosotros tenemos la impresión de que esto es una mampara, una mampara, la orden sanitaria y todo lo que es, los documentos que se están derivando de la orden, es una mampara para cerrar el centro porque no es la primera vez, no es la primera vez que se intenta cerrarlo, ¿verdad? Entonces, consideramos que eso es y que es una injusticia que algunos pacientes se excluyan de la lista, como está ocurriendo en este momento, por lo que le decía, porque la visión de paciente pareciera que es distinta. Entonces, trasplantar a una persona, como en el México, que ha sido desahuciada de otros hospitales y que le salvaron la vida, como tenemos gente que 17 años de trasplantada y que fue desahuciada en otro hospital, a trasplantar gente que está, digamos, que tal vez pudo haberse dado otro tratamiento quirúrgico y no necesariamente trasplante, pues es distinto. No hay, digamos, uniformidad en los criterios, ¿verdad? Que eso falta estandarizar. Eso sí es importante. Falta estandarizar los criterios por esa nula comunicación que hay entre los equipos. ¿Y por qué no hay comunicación? Precisamente porque no hay un liderazgo que busque consenso, que busque conciliación, que busque, que pregunte a los especialistas, ¿verdad? Y pues por la salud, los derechos que tienen los seres humanos para ser atendidos y resguardar su vida. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por compartir esta información. Esperemos que la entrevista sirva para ver si llegan a algún consenso y para ver si ustedes también logran reunirse con las personas que deben tomar decisiones. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandra. Mucha suerte y a ustedes nos despedimos. Nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.